Y si empiezo a retomar lo que un día dejé atrás Pensando en no volver Quizás sería mejor enfrentar la realidad Y empezar a no correr No lo logro aceptar, yo necesito cambiar No sé ni qué quiero hacer Y si puedo dar hoy lo mejor que tengo de ti Y nunca jamás decepcionar Sería una fin No sé ni qué quiero hacer No sé ni qué quiero hacer Y si puedo darte lo mejor que tengo de ti Y nunca jamás decepcionar Sería una fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!